...los partidores. Largaron el premio Clausura. Salen agrupados los competidores. Trata de hacer la delantera por el lado interior de la pista el número 1, Gato Vasco. Pequeña ventaja sobre el competidor número 3, Chemil Van, que sale a buscar al puntero. A varios cuerpos queda el competidor número 6, el náufrago. Más atrás se viene desempeñando por el lado interior de la pista el número 10, Zorro Preto. Los competidores se han descontado los primeros metros de la prueba. Luchan en la vanguardia el número 1, Gato Vasco y el 3, Chemil Van. Siguen a varios cuerpos por el lado interior de la pista el 6, el náufrago. Por el lado interior avanza rápidamente el competidor número 10, Zorro Preto. Huelcan el codo, están en la recta final. Últimos 550 metros de carrera. Cheñido la palizada número 1, Gato Vasco. Abierto el 3, Chemil Van. A varios cuerpos continúa el competidor número 6, por la 8. La pista viene avanzando, ganó el terreno el 7. Toro Horacio ha abierto el competidor número 9, Pecho Galo. Más abierto el 8, va Cardi. Los competidores pasan los 350 metros. El número 1, Gato Vasco. Y el competidor número 13, Chemil Van, va luchando por la primera ubicación por el lado exterior de la pista. Sigue descontando el 8, va Cardi. Descuenta los últimos 150 metros de carrera. El 1, el 3 y el 8. El 8 abierto quedará en los tramos finales. Pocos metros para el disco. Domina el número 8, va Cardi. Con ventaja sobre el 1, Gato Vasco. Tercero el 2, Norwez. Y cruzaron el disco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!